No me equivoqué cuando te elegí Puras cosas buenas has traído para mí Tú me das las fuerzas para seguir Quiero continuar toda mi vida junto a ti A veces peleamos como es normal Después lo arreglamos y nos abrazamos Besarte en los labios es tan placentero Por eso esta noche pedí tres deseos Que te quedes, que te quedes, que te quedes para siempre conmigo Sin exagerar, yo te necesito Como el agua, el río, como un padre azulito Como las mañanas necesitan la luz Así te necesito Carnaval A veces peleamos como es normal Después lo arreglamos y nos abrazamos Besarte en los labios es tan placentero Por eso esta noche pedí tres deseos Que te quedes, que te quedes, que te quedes para siempre conmigo Sin exagerar Yo te necesito Yo te necesito Como el agua, el río, como un padre azulito Como las mañanas necesitan la luz Así te necesito Así te necesito Así te necesito Como las mañanas necesitan la luz Gracias por ver el video.